yo escucho yo soy el tiroteo y excuse señores las más perras nuevamente estamos aquí para ustedes gracias por el cariño recuerden suscribirse hacer sus comentarios también digan que a ustedes les gustaría que además que pudiéramos tocar aquí para divertirnos y pasarla bien porque por eso estamos aquí aunque somos educativos de vez en cuando de cuando en vez aunque esta ristra de ganado se me va para el cercao de vez en cuando pero la idea es pasarla súper bien hoy estamos en el mes de la mujer entonces queríamos hacer algo distinto entonces yo me di a la tarea de buscar o preguntar a diferentes panitas que tengo por ahí qué preguntas les harían a las mujeres y por qué entonces yo lo que hice fue que las escribí por aquí y las voy a discutir con ustedes para que ustedes me den respuesta porque nosotros tenemos mujeres ahí que nos consumen pero también tenemos un montón de hombres que nos consumen y tenemos que darles carne y ellos aprenden también de cómo es que podemos pueden bregar con nosotras porque nos hacen lucir como las más difíciles y realmente no no somos tan complicadas como ellos piensan puede ser un poquito un poquito hormonales pero no complicadas este tú eres hormonal también déjate de eso bebecito exacto a mí no me pregunten cosas de mujeres así que como el clítor y la cosa no 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 esas cosas no te vamos a preguntar no queremos que vomitar tranquilo bebesauro katie y carola entonces estas son preguntas de chicos de verdad ok entonces vamos a hacer como un reto esto es algo distinto hoy vamos a empezar contigo carola rompemos contigo dale dale estamos ready que habilidad tienen los hombres que ustedes las mujeres desean tener que habilidad bueno este que pueden bien fácil acostarse con una mujer acabándola de de conocer a lo mejor la conocieron en esa misma noche en un jangueito se dan dos o tres palitos y entonces tienen la habilidad de ya llevárselas ese mismo día nosotras somos como un poco más selectivas como que queremos esas no es como que queremos un mes como que queremos esa segunda noche para entonces ahí no no y sentimos enamoradas como que me gusta mucho el jebo a veces se ve bien no y a veces te ve y te llamo al otro día y a veces si a veces nosotras pensamos este ay no de seguro no los queremos comer ese mismo día que lo conocemos pero pensamos ay es que a lo mejor si me acuesto con herói no me va a coger en serio oye el hombre de seguro no está pensando en nada de eso eso ha cambiado un montón si eso ha cambiado tú pensando en boda y tú tranquilo porque el hombre se nos va a casar ya mismo este querían hacer una guerra de sexo pero como aquí somos chicas todas pues no podíamos yo soy la bebe saura vamos con la bebe saura ajá mencióname tres cosas digo pero tú puedes jugar aquí dale sí porque es que tú piensas como nosotros mencióname tres cosas que hacen los hombres que nunca podrás entender joder 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 de verdad sí llevar la contraria ¿en qué sentido? yo me incluyo ahí también tú eres la que jode y llevar la contraria yo todo ok o sea que pero tres tres cosas que hacen los hombres que tú nunca vas a poder entender mentir mentir eh dime una tú carola ayúdame con eso tú no bajar la tapa al toilet eso era lo que yo iba a decir no bajar la tapa tirar la ropa cerca del hamper y no adentro ajá y no atinan no bajar el inodoro esto es bueno porque están apuntando pero coño dejar todo regado te digo 500 mil veces que la tenis la gorra no me la dejes en la esquina y la dejas ahí esto que tú eres la más enferma sexualmente del corillo es verdad pero yo ¡qué rico! dilo, dilo, dilo me gusta, dale ay me acuerdas Jenny la voz sexy te acuerdas de Jenny esa negra fabulosa de ojos verdes by the way sí yo me quedé en glory este Jenny era la que hacía las voces antes en en los perreos me gusta, dale ay me gusta ay que rico yo siempre he querido hacer eso en una voz de lo vas a hacer de un tema de esto de reggaetón para los tiempos del fadel siempre he querido ajá pues mira el reggaetonero que nos escuchas tienes una corista aquí que va a toda que es una enferma llámame con ecualizador incluido este ¿cuál era? si pudieras cambiar Katie una sola cosa que hacen los hombres en la intimidad ¿qué sería y por qué? una sola cosa yo creo que entrar de una rápido y tal y se acabó o sea no ¿cómo que entrar de una rápido y tal? o sea ese 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 duro como esa salvajidad ¿no te gusta? ¿pero no te gusta duro? sí pero yo creo que todo tiene su momento y su tiempo yo creo que hay momentos a mí también no o sea eso me gusta pero hay momentos que arrancando o sea como que pensar solamente en ti y que a ti te gusta y mientras a mí me está doliendo o me está incomodando no necesariamente eso es agradable yo creo que muchas mujeres pueden decir coño es verdad por ejemplo a muchos hombres les gustan cuatro la realidad es que a muchas mujeres nos molestan cuatro ¿a ti te molestan cuatro? depende del material depende del material si la cosa está un poquito grande pero si me gusta mucho después ellos te quieren así exacto sí como que tú no y a veces te ponen una almohada así para que eso suba y tú como como una guana van a explotar así eso tiene un nombre ¿cuál es esa? que tú te acuestas boca abajo así en la cama y te ponen una almohadita aquí y él encima ah bueno pues ya no esa no vendría siendo en cuatro porque ahí tú estás como semi acostada ajá ajá pero es de espalda pero eso es mamá hasta hasta ya tú sabes exacto hasta la cervical bebé eso entra hasta el ombligo y cool o sea lo que quiero que entiendan es que no está no está mal que te den duro y la agresividad pero no todo el tiempo por ejemplo jugar jugar hay hombres que están toda la noche dándote como que gaveta que no cierra sí como duro que no entiendo lo que le quiero decir o yo estoy mal o no me estoy explicando no no te estás explicando muy bien es como que no toda la noche ese debe ser como la línea ok o sea que eso sería algo que tú cambiarías en la intimidad de un hombre sí o que me pregunten todo el tiempo te gusta te gusta pero no te gusta que te hablen no yo hablo ok pero el te gusta creo que lo que tú me estás dejando saber a mí es que estás más pendiente en que en cómo lo estás haciendo tú más bien en vez de complacerme y que la cosa fluya ok no es que te gusta que preguntándote que si te lo estás disfrutando es cuestión de que yo me estoy rankeando eso sí para que te engrandezca para que yo te diga y tú eres el mejor haciéndolo y qué rico tú lo haces o sea no ok esas cosas cambiarían papi apunta toma notitas ok ¿cómo es posible que un closet ahora estos hombres te tienen preguntas bien ven acá ven acá este custom yo quiero que custom se siente ahí Manuel el producto sí dale dale el producto siéntate ahí ahora sí ahora el barco ahora se balanceó ahora estamos nivelados ok ok porque esta pregunta la hizo custom sí ¿cómo es posible que un closet lleno de ropa se traduzca en no tengo nada que ponerme ¿por qué nosotras las mujeres somos así? te puedo decir ¿por qué? porque aunque está lleno no necesariamente es la ropa que queremos para esa ocasión y ya es ropa usada queremos ropa nueva pero y la ropa no se lava ustedes quieren seguir más y más y más y explotar ese closet bueno imagínate lo que eso es una decoración tuya sí pero no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo no pero ahora ahora todo cambió porque ahora tú te tiras una foto en las redes sociales y tú no quieres volverte a poner una ropa ah yo sí yo me la pongo yo también pero no es que lo vas a hacer porque como él dice la ropa se lava yo llego a mi casa usted no me va a creer esto ¿qué? tienes un cuarto para tirar te creo te creo sin decirlo yo te creo yo llego a mi casa la gente pensara que yo soy la más perra la más sexy no yo llego a mi casa yo me pongo un boxer de mi marido a veces tengo el mismo pantaloncito que es mi favorito y estoy la semana entera con el puto pantalón favorito y la misma ah pero uno hace eso y mirar ve acá pero tanta ropa que uno tiene esa gaveta y tiene el mismo pantalon de ayer y yo se me puse allí un ratito y es así y a veces es el que tiene un boquetito por aquí yo tengo un calzoncillo que está rajado atrás yo no lo voto ¿es tu favorito? sí es mi favorito igual me dice Luis no es mi favorito ay no está brotando yo dije vamos a usarlo un día para eso la que me lava mi ropa me dice mira tengo estos panticitos aquí que están no sé un poquito maltrechitos a ver que tú los ves yo le digo no guárdamelo que eso yo lo uso para dormir yo hago esa pregunta porque aunque o sea la mujer mía tiene ropa en el closet con tickets que no ha utilizado y le digo ah quiero ir por concierto vamos por un concierto y no encuentra que ponerse o sea teniendo ropa nueva que no se ha puesto pues porque es que nosotros somos de como nos sentimos y a veces pues me siento hinchadita o es que este traje está lindo pero no me lo quiero poner a veces mira mira esto a veces yo escogí mi ropa eso me pasó hoy escogí una ropa escogí dos vestidos y dije pues mira esto va con esto esto va con esto ok me voy a meter a bañar me meto a bañar cuando me estoy bañando yo no me quiero poner eso nada salí y busqué otra cosa sí que cambiamos ajá somos bien así emocionados y también a lo mejor es que aunque la ropa esté aunque el closet esté lleno y hayan ropa con tíker no es eso no es el estilo que yo quiero para ese evento es verdad eso sí eso sí pero si hemos ido a 50 conciertos y la ropa que ya se ha comprado para esos 50 conciertos no se la puede no puedes repetir una o sea tiene que ser una nueva por ejemplo vamos para tres para tres conciertos de Raúl Alejandro y se compró tres modas diferentes claro y viene un cuarto bueno y que tú quieres que vaya para el concierto de Raúl Alejandro los tres días con el moda no no pero tiene ropa que es para conciertos no entiende que tiene ropa que es para conciertos no tiene que ser la misma pero se puede poner una que usó hace qué sé yo meses atrás ah no claro claro o una ropa también pasa también pasa que se compra dos modas de ropa para un concierto y usa una verdad para ese día pues usa la otra para otro concierto porque fue ropa para conciertos no pero es que la compró pensando en ese concierto en ese artista ahora acuérdate que las cosas están cambiando y a veces uno ni se viste de la manera en que uno se vestía antes que le gustaba ahora uno busca que identifica al artista ah Faye verde ah por el código de vestimenta el mismo artista ya te dice cómo ir ah el mood de hoy es plateado el mood de hoy es neón el mood de hoy es plateado como después vas a ir a ver a los Raúl eso lo hizo Raúl exacto Karol G también y Faye todo verde no vas a ir con lo que te sobró de Karol que era Rosita porque Faye de Bel en todo caso échale la culpa a los artistas no es tu esposa exacto déjala quieta exacto entonces alguien aquí me pregunta un varón existe realmente alguna manera segura de responder cuando te preguntan me veo gorda con esto yo pienso que realmente ser honesto es lo que es porque si te hizo la pregunta espera la respuesta exacto pero es que está complicado decirle a alguien si no pero si te está porque yo quiero una verdad pero si verdaderamente lo está viendo yo entro en una le estás diciendo gorda a tu pareja como diablos bueno pero si ella te dice yo te digo mi amor claro si estás estás media gordita o sea te ves media no sé no hay manera como decirlo sin que ella se ofenda o que se sienta mal es que no necesariamente porque está gordita porque por ejemplo en los estereotipos para hablar así porque no queremos que nadie se ofenda yo verdad soy flaca verdad pero a lo mejor algunas ropas que yo me ponga pues se me sale un chichito por un lado sabes no me queda de la manera en que a mí me gustaría so si yo confío en ti y te pregunto me veo gorda pues se supone que tú seas honesto a mí no me va a molestar que tú me digas mira te ves gorda porque porque tú le preguntas por algo de eso sino para que haces la pregunta porque tú te sientas bien bella y fabulosa y tú te digas diablo digo pues también es su opinión pero pero hablando de la real porque te conozco un poco dime si tú si Larry te dice que te ves gorda mira sabes una cosa que que mi relación ha sido basada en la realidad pero cuando yo yo he estado de todos los sizes y estoy de mudanza ahora mismo y me di cuenta que mi closet tiene de todos los sizes yo tengo ropa hasta X large y cuando yo me puse bien gordita en mis embarazos especialmente en el primero él lo que hacía mucho era lavarme y decirme cosas lindas todo el tiempo me decía cosas lindas aunque tú sabes lo que él hacía me decía a las 12 vamos para la playa a correr corriamos a las 12 de mediodía hasta las 2 de la tarde y me decía mañana a la misma hora y me daba una rutina todo el tiempo te motivaba indirectamente te decía me ayudó a llegar a como él me conoció entiende y me motivaba yo creo que de eso se trata una relación es la empatía no es lo que dice es como lo dice en todo momento tampoco es cuando estés riqui buena mamá exacto bien sutil me lo decía pero él sabía acababa de tener un bebé a mí me gusta comer mucho se me hizo difícil rebajar pues él me motivaba vamos a mi mañana vamos a hacer esto me buscaba ejercicio mira vamos a hacer esto hice esta rutina siempre me motivaba ahora lo estoy motivando yo a él claro porque se me puso gordito pero está bien es un equipo es un equipo exacto y tampoco tú vas a poner en instagram una foto me veo gordita no tú solo preguntas a la persona en quien tú confías tú no tienes que ponerlo la gente te lo va a escribir exacto porque yo empecé en gimnasio mira se te ven las tetitas en serio te lo juro estás echando estás echando si yo como que mira yo lo sé yo entiendo que no deben de opinar en lo que no les preguntan exacto o sea si te preguntan algo no se va a poder no se va a poder no pero yo creo que ser real es bien importante claro pero ser real sin ser rudo exacto es como se dice exacto no es lo que dices es como lo dices no y aportar a que pase lo positivo exacto como en el caso de Lara pues mira yo pues me deje llevar este después de una discusión estas preguntas de los hombres son las mismas de siempre pero me encanta porque tenemos aquí para debatir después de una discusión que realmente significa cuando la mujer nos dice no está bien todo está bien no te preocupes estoy encabronada arranca para el carajero y por qué uno a lo mejor dice estoy molesta no queremos hablar no queremos hablar entonces si te digo estoy molesta el tipo va a tomar una actitud que no le importa o ay tú siempre con la pelea y creo que o va a querer o va a querer seguir es que a veces no queremos hablar porque estás molesta y tú no quieres hablar de eso pero es que usualmente es al revés porque nosotras las mujeres queremos que nos escuchen y queremos hablar claro mi marido es uno de que y siempre pongo mi ejemplo verdad porque es lo que vivo de y a mí me encojona porque yo quiero que aunque yo diga puñeta y estoy tirando rafagazo escúchame no se va en casa yo soy hablando sola y se vende su carro y se va y él dice voy a discutir contigo voy a discutir porque es que en realidad no y a la misma vez eso está bien uno quiere que lo escuchen pero también irte demuestra de que tú no me quieres llevar la contraria tú no quieres entrar en este debate pero también piensa que no le importa a mí este cabrón no le importa pero después llega el momento y se habla es que cuando uno pero el problema es ese no se habla el tema y te quedaste encabronada no yo lo hablo mi amor tú lo hablas no mi amor yo no me puedo acostar encabronada hablamos esto today tonight tú eres de las que te pueden quedar molesta dos semanas como una amiga mía que se llama Francesc que deja dos semanas al marido y no le habla y no le habla yo peleo a la hora yo no podría yo no podría porque es que no soy yo no tengo esa resistencia física para ver a la persona que estamos viviendo juntos y que actual como que no pasa nada no podría no podría es difícil me ha pasado y eso que hace la Ari es lo que realmente deberíamos de hacer todos porque podemos hablar a mí me interesa qué es lo que te incomoda a ti lo que pasa es que en este momento tú estás bien enojada y ahí no es el momento de hablar ya él está haciendo lo que deberíamos de hacer todos vemos una persona bien enojada molesta nos importa la persona vamos a darle su espacio a que baje su temperamento a chameven cabrón el jodido espacio no hay nadie que dure enojado tú sabes todo lo que tú piensas en ese espacio todo lo que te corre por la mente es que te dejan pensando 20 cosas 40 cosas que a lo mejor no son yo lo que pienso es que la mayoría no son en ese momento pero qué pasa que también es que si se habla en ese momento mañana te vino una idea y ahí viene otra situación y cuando lo vienes a decir ya ese problema pasó y te ves que estás peleando todos los días porque también a las mujeres nos encajan como que somos las más peleonas y no es que somos las más peleonas es que se quedó algo sin discutir me llegó una idea a la mente algo que no fue así del 96 que pasó es que nos hacemos películas en nuestra mente bien brutal por eso es bien importante hablar las cosas porque nosotras las mujeres nos hacemos unas películas pero de la vida o sea siéntate habla aclara cosas porque es que nosotros vamos en la serie pero nosotros también nos hacemos películas ¿ustedes? ¿peliculones? claro porque las películas no son de ustedes nada más está bien pero entonces hablen no si yo estoy encabronado yo no quiero hablar bueno es que también con cabeza caliente uno debe esperar claro pero cuando yo digo espacios no son espacios de dame una semana no 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 a mí me gusta hablar en el momento porque en el momento yo sé que es lo que está pasando en el momento no yo no no a mí me gusta el momento porque después se me olvida lo que tenía que decir lo encabronado que estaba en ese momento yo sabía lo que quería decirle cuando pasa tiempo pero no ofendes no ofendes en ese momento porque acuérdate que la la palabra la palabra que se dijo se dijo eso no es un perdón que valga yo prefiero no hablar porque si no ofendo tú ofendes sí yo ofendes es que todo el mundo coge una ofende sí pero de cosas que a veces uno no realmente no está pasando depende del coraje si yo me encabrono y depende de que estás peleando y cosas que no dirías después cuando no estás enojado pero es lo que dice Angelique lo que ya se dijo se dijo no yo soy bien mal habla exacto ya metiste en las patas metiste en las patas ya heriste a esa persona esa persona no se le va a olvidar por eso lo ideal es lo que hace tu marido irse darte tu espacio y yo hablo malo y Larry no me habla malo a mí ni nada es una cosa bien brutal bien fuerte y yo pero ese mundo duró tanto yo te hago preguntas aquí para saber que lo están malos porque yo también yo sabes saber que lo es malo o sea tú eres de que dice canto de ay no seas pendejo por favor ah no o sea de mierdas así ah no pues no puñe o sea de todo toda la jerga bien bolgosa sí pero yo creo que a la mujer se le hace más fácil hablarle malo al hombre a nosotros se nos hace un poco más complicado no yo conocí unos cabrones que me dicen hablarle a a una mujer miren 14 años yo te lo digo mi madre es bien poco que me ha dicho ay que estúpida o algo así yo creo que yo nunca le he dicho cabrona ni nada mi mujer nunca o sea ha hecho yo sí yo sí yo sí por eso a la mujer a la mujer se le hace como más por loca por loca y ahí es que te entra de verdad el calentón pero nosotros lo bueno que tenemos nosotros es que que no si yo me he podido ir acostada me puedo acostar encojonada eso de que ah no te voy a acostar molesto me ha pasado me he levantado me he acostado molesto y me he levantado como si y no y no no llevamos una guerra una semana bueno en la misma cama somos como los niños sí sí no yo no yo cuando me voy por otro cuarto es porque yo no yo no me voy a ser los niños no me dejan dormir o ellos quieren ver Netflix o cosas y yo tengo que ir a dormir porque tengo que descansar y a veces me voy para otro cuarto tú si peleas también para otro cuarto no 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 yo tampoco yo me quedo en mi cama me joda que se vaya y se vaya a ir ajá y no se va a ir pues entonces nos quedamos los dos ahí y ahí es donde viene el make up sex no hablaron se tocaron un poco durante la noche y ahí fue lo hicieron y ya se olvidó el problema eso es rico que se encabrona y que no lo hace ni pa' Dios conozco conozco personas tú que se encabrona y no lo hace ni pa' Dios ¿quién tú? ¿quién es tú? el que lo está viendo tú de verdad se encojona y no sí ¿el doctor? sí Juan ¿en serio? sí si él está encabronado y no se habla el tema que porque él es como tú él quiere hablar y yo no imagínate el psicólogo pues eso es saludable pero el psicólogo yo lo que le digo es como que vamos a hablar después más con calma después y él no quiere sexo y tú sí aunque estés molesto yo me pongo un cabrona de tener sexo pero no no te voy a negar que tiene que haber pasado no sé nosotras somos más emocionales las mujeres y tenemos mucho coraje podemos tener sexo pero como que no es lo más realmente es más raro digo no todas somos iguales pero pasa ¿cómo eres tú? este teléfono sin coger me salió gratis ¿y el tuyo? claro que no ayer te dan mucho bla 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 y no te puedes llevar un teléfono 5G gratis con el mejor prepago 5G ilimitado ponte para tu número visita una tienda metro hoy yo digo una cosa no tiene que ver con la otra tú a mí me das mis pedazos y me lo hablamos no me hables déjame mirando para el horizonte no me acuerdo porque la que está molestada es la cabeza de arriba no es la de abajo y tú Carola y tú Carola yo yo en verdad trato trato de no abordar el tema cuando estoy enojada pero sí puedo tener relaciones sexuales y dejar a un lado el enojo sí claro y tampoco me gusta estar enojada mucho tiempo o sea no soy de esta persona de que estoy enojada hoy y no te voy a hablar por 5 días no puedo también depende de arreglarlo todo del problemito después cuando cuando tenga la cabeza fría lo hablamos ¿dónde está la llave? ¿qué llave? ¿qué llave? eso yo le digo Juan mire la llave no sé abre la puerta buscando buscando para arreglar para no pelear sí, sí, la pichadera la pichadera yo digo que eso eso de tener intimidad después de una discusión depende de qué tan grave es la situación o la peleita porque déjame decirte que si para mí fue algo que fue una falta de respeto lo que pasó o me hirió mucho el sentimiento y me siento muy mal emocionalmente no hay break pero ha pasado que en mi caso he sido yo la que me he sentido muy mal y él está puesto para la vuelta o también al contrario él se siente muy mal por una que yo lo vi una tontería y él quiere y yo no o él no quiere y yo anyways como que de eso depende sí todos somos un mundo aparte pero pues hay mucha mucha mayoría también en nosotras las mujeres porque cuando le preguntamos preguntas de hombres porque cuando les preguntamos qué quieren comer siempre nos dicen lo que sea pero cuando damos opciones vamos para tal sitio no me gusta ay no no quiero ir para allá yo nunca he entendido eso yo la mando para el carajo yo nunca lo voy a entender sí porque pero eso les pasa a ustedes también claro a veces estamos tratando de llegar a un acuerdo de yo soy fácil eligiendo pero también cuando te dicen lo que tú quieras pues vamos a comernos tal cosa no tengo muchas ganas pues dame más opciones eso es lo que dan ganas es que tú le puedes dar 30 opciones y no quieren eso es lo que dan ganas dale vamos para Chile o sea ay no no quiero como que ya fuimos a la semana pasada ah pues entonces vamos para BK vamos para ay no me siento mal la última vez me comí un hamburger me cayó mal de ahí no puedo pues sigue dándole opciones hasta que te diga que sí pero no yo me voy para la casa pues entonces no es me como lo que sea yo antes era así ¿tienen preguntas ustedes? ese es el problema si tienen yo antes era así como que yo soy de comer de todo puedo comer lo que sea pero sí yo soy buen diente yo soy buen diente de la comida por eso porque otra cosa tengo unos tamaños que eso no es negociable demasiado selectiva antes yo decía lo que sea y de momento pisa ay pisa ay no o sea confieso en la harina pero la pregunta es ¿por qué lo que sea? pero ya no ya no ¿y por qué no decide? porque me puede parecer cool un corte de carne como una pasta pero ¿por qué no dices? pues mira quiero un corte de carne no lo que sea pues porque a lo mejor es lo que sea siendo el abogado del diablo es como que lo que tú dices también hay algo que a ti tú quieras también tú lo has hecho mucho en lo que sea soy un poco no me gusta mucho la ambigüedad pero sí lo soy a veces sí a veces estoy pero me gusta que obviamente nos sintamos bien los dos y que querramos ir pero sí sí soy mujer oye hablando de esto me estoy dando cuenta que en todos estos años que he estado con las mujeres mías ajá yo creo que yo siempre he sido el que decide o dice para dónde es que vamos ah pues yo estoy bien ah de verdad o sea esto es una queja pública para ti mami linda para que sepas ahí está no sé cómo tomarlo no pero son ustedes las mujeres son así como que con sus parejas o lo que sea ustedes como que no son los que dicen ay tengo ganas de ir a comer esto o quiero ir a comer esto yo soy la cabeza de mi hogar de verdad sí sí es una cosa bien fuerte en mi casa si yo no digo mira hagan esto no lo hacen no pasa nada no pasa nada tengo tres tipos en casa que están cabrones y yo soy el alfa de mi casa de verdad yo me paso diciendo yo me paso me encanta ya me acostumbré el día que me bajen de aquí a mi amor me voy a molestar es una cosa brutal antes de ser hablado o sea los tres lo que tú digas no porque es que no toman iniciativa pues la tengo que tomar yo vamos para aquí dale vístas que nos fuimos es que nos fuimos ajá muy bien muy bien mira compré esto compré esto vamos para este lado son hombres vamos para este lado muy bien y se supone que es al contrario que somos nosotras las que estamos disque todo el tiempo no 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 yo soy la alfa de mi casa y yo siempre digo el día que yo me muera no sé qué van a hacer sin mí tú te dirás eso esos cortes mami eres tú esos son de doña esos cortes por eso mami eres tú de doña Helen me dio los cortes de doña Helen cada vez que me decían y esas son cosas que yo decía no soportaba de mami y yo dios mío me veo la de mulo cuántas cosas que tú decías de tus padres que tú jamás harías y las haces cuántas veces tu mamá no te dijo quiero coger un avión y irme a ver qué van a hacer sin mí eso lo dijeron yo no te voy a durar toda la vida mierda van a comer el día que tú el que come mierda y canta a caballo que nunca entendí ese refrán yo tampoco y me decía mami yo quiero esto te lo iré a comprar con los pelos de la crica ya lo tenemos esa misma madre un día van a llegar y no me van a encontrar aquí yo voy a ver qué ustedes van a hacer y yo soy doña mi mamá me tienen bien alta voy a coger un avión y me largo y tú ¿para dónde? vamos todos o sea son unos dichos nos largamos así somos ¿qué te puedo decir? sin mí se van muriendo en las discusiones ¿por qué las mujeres asumen a estos hombres? que nosotros los hombres siempre estamos mintiendo o que tenemos algo que esconder ay ¿por qué será? porque son unos mentiros se trepare cojones digo cría fama y acuéstate a dormir si tú no tienes esa fama y rollo ¿verdad papi? ¿viste? ¿yo puedo hablar adelante? claro ya lo es romper ay Dios mira yo lo que siento es que el día que tú dices una mentira y yo creo que ese dicho se repite mucho el día que tú dices una mentira ya todas las verdades que vengan por ahí para abajo son dudables eh pero para mí es muy fácil tú mantenerme culo a la hora de que yo te hago una pregunta si tú no me creas la duda yo te pregunto tal cosa y tú me lo aclaras pero si tú tienes un lenguaje corporal que a mí me está diciendo tú miras para ay chica o te vas me das hablando ya para mí me estás diciendo que hay algo ahí que está pasando o sea pensamos que ustedes siempre están mintiendo porque porque siempre están mintiendo y cuando dicen una mentira que se sabe y lo comprobamos ya todo lo que diga por ahí para abajo y cómo tú puedes vivir feliz con tu pareja si te hizo una mentira una vez a la mujer fue una estupidez tú no la vas a creer por toda la relación eso es mi estándar desde que te conozco a mí no me mientas y si te hago una pregunta por dura que sea tú me dices la verdad porque si descubro lo contrario favelen con los pastores pero todo depende de la mentira te va a seguir mintiendo siempre y si te minten por una estupidez por una estupidez o sea que tú dejas al novio o la persona que estás conociendo tan pronto esa persona te miente una vez si yo te digo claro cuáles son mis estándares por ejemplo exacto si yo te digo de una que detesto la mentira y yo voy de frente y te hago una pregunta que para mí es importante y tú me titubeas me miras para los lados no me aclaras la pregunta ya yo sé que hay algo ahí y ya eso me pone de mal humor pero y si no hay nada pues acláramelo pues háblalo y dime comprueba yo no sé ustedes por eso pero ya tú dijiste que si lo notas nervioso diferente si la pregunta no la contestaste y no me la dejas clara y no hay una contestación coherente o hay una evidencia coherente me estás mintiendo a veces tú a veces dices ah, das una respuesta pero tu cuerpo dice otra respuesta pero para eso el body language ¿por qué no vas a contestar que se os las amigdalas se te inflamaron de momento cuando ya te hice la pregunta las amigdalas se te inflamaron no, pero déjalo pensar y no te sale la voz es que estos son hombres de verdad que no están entendiendo no, no, no la cosa es que son muy pasionales no, no, mi amor no, mi amor si yo te tengo una pregunta y tú no me tienes una respuesta algo estás escondiendo mamí no, no, no ay, ¿qué fue? que te dio de la barriga cuida con la cámara no siempre no siempre es así pero si tú me haces una pregunta a mí y yo no te la contesto ¿por qué no te la estoy contestando? ¿y si fuera el bebé? pues ella es una embustera porque es que a cualquiera si alguien te pregunta algo exacto y tú no le tienes una respuesta clara ¿por qué? ¿por qué no le tienes una respuesta? porque es fácil contestar con ustedes otra pregunta ¿por qué con ellas no se pierde nunca? no, eso está por ahí eso está por ahí no, yo lo que pienso es que las cosas se hablan claro desde un inicio porque volvemos a la primera que tú dices una mentira ya las demás ya son ya vienen por ahí ya tienen sello ya tienen sello me mentiste una vez me engañaste una vez me perdiste una vez ya todo lo que venga de ahí esa es mi base para decirte acuérdate que esto, esto y esto y nosotras no olvidamos nosotros tenemos un chip desde que nacimos con eso ay, por favor y una cualidad no hay cualidad más horrible que ser un embustero yo personalmente mi criterio personal es que si yo te estoy conociendo y ya yo veo que tú me mentiste en algo tú eres un embustero yo no voy a seguir saliendo contigo no me va a interesar seguirte conociendo es que la mentira es una cualidad muy fea es horrible es muy fea entonces tú compartes tu vida con esa persona y tú necesitas confiar ¿entiendes? entonces pues es complicado ser un embustero es lo peor no, y volvemos a lo mejor ustedes no están entendiendo hay mentiritas, boberías como que ay lavaste esto y te dije que si cuando vino lo lavaste eso es una bobería por eso no hay issues que hasta también porque digo si, algo tan sencillo ¿por qué mentir con eso? pero ya tú venir y a engañar sobre algo por ejemplo te pregunté un tema que para mí fue relevante y tú me dijiste que si por salir del paso si lo descubro tiempo después digo coño ya, ya, ya estuvo bien de más eso como que innecesario entonces pues esa es la cosa también tienes razón tienes razón Katie y Carola tienes razón las dos claro eso es horrible no, la mentira es lo peor yo estoy acá pero estoy allá con ustedes tú tienes una división ahí tú estás ahí bronteando pero es lo mejor de los dos mundos mi amor mira, hay algo que nos hizo custom ok ahora viene lo bueno es un jueguito ahora viene lo bueno y es una ruleta entonces para darle un poquito de pique a esto y hacer algo distinto entonces ahí está castigo es rico ella quiere castigo verdad o castigo ninguno de nosotros sabe lo que hay aquí ok ni yo solamente quiero que nos expliques un poquito el juego es nada, es sencillo yo tengo una ruleta aquí con los nombres de todos ustedes ok yo le voy a dar y el nombre que salga tienes que escoger verdad o castigo ok ok si no haces lo que si escogiste es verdad y no quieres decir esa verdad va a castigo ok 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 dale ok te gusta eso no tengo puta idea no, no, no viceversa no el castigo lo tienes que hacer el castigo es castigo ok vale pero escojo o verdad o castigo el que el castigo si claro si está en vivo no, pero que tú me mandas a correr me mandas dar una vuelta a la pista de los caballos siento que va a salir que ir y primero vamos a empezar ya le di a la ruleta dale enseñale a la cámara el nombre que salga va a estar va a estar va a estar en el en el video ok perfecto product carola ay verdad o castigo verdad o castigo verdad o castigo cual es el idioma cualquiera lo que ustedes quieran cual quiere coge tú coge tú ella se ve como de castigo dale me da igual cual vas a coger coge castigo si ella se ve de castigo verdad pero digan que cogen carajo que es eso pero que es verdad castigo ella dijo cualquiera eso vamos a castigarla ella quiere castigo dale bebita me castigo me televe y yo te sigo que dice ella quiere hacer el coro que dice que dice con teléfono con el teléfono en altavoz ay dios mio llama a un amigo o artista y pídele que te preste 300 pesos para completar una compra porque te quedaste corto si logras convencerlo puedes castigar a uno de los jugadores a uno de ustedes a quien va a llamar dale coge el teléfono a ti para que me los preste yo estoy aquí no puede ya está jugando oye tienes que convencerlo me faltan 300 pesos a veces me lo puedes enviar pero te echemos y lo que sea no puedes decirle que estás en esto por supuesto dale un video nada para que tú conozcas tienes que actuar natural mira tengo una situación tú tienes que tener a alguien de confianza que tú lo llames que no sea urbo a pedirle 300 pesos dale pero avancen dale vamos ok a quien vas a llamar dale vamos que el tiempo corre tienes que estar en altavoz altavoz déjame ir a mi whatsapp a ver con quien además yo hago algún familiar a mí era algún jebo si se pegaron el micrófono para que se escuche ya lo gracioso que a mí no me salió eso porque tú llamarías en este momento nos damos cuenta a quien caramba tú llamarías para pedirle dinero y a veces me dicen ya no lo tengo a quien pedirle dinero tú sabes que un pana a lo que carol la busca me preguntó tú tienes a alguien de confianza pero no me dijo 300 pesos él me dijo que tú tengo un problema 5 mil 10 mil dólares que tú lo llames y te respondas y fue una pregunta que yo me quedé como que verdaderamente la persona que yo tengo a mi alrededor y eso es una pregunta cuestionable y uno tiene que hacer como una introspección la gente que está a mi lado va a responder si yo llamo o sea para que me preste no te has hecho esa pregunta yo estuve al otro lado y lo hice que te llamaron a ti y tú respondiste eso es bello ya conseguiste pero era para algo bien necesario pero es que te estaban llamando y tú no sabías para qué después me pasas tu número papi no tengo aquí dale dale vamos a meterle ok vamos ok voy a llamar voy a llamar a un amigo mío a lo mejor está con la novia y la novia me detesta y no lo va a dejar a lo mejor porque se viene bochinche entonces puso mejor pero altavoz altavoz y silencio por favor ay dios mío vamos a ver mira en serio tiene que ser en serio yo no sé si se vaya a creer esto pero ok déjame ir a los mensajes porque es que tiene tiene 80 tiene 80 números ahí que lo cambia lo cambia mucho pues llama a otro que ese no es tu pana mira mira yo llamo a alguien yo déjame llamar a quien yo llamo puñeta porque no se cambió o lo cambió dale dale no por y entonces bulbu pero lo tuyo no son 300 5 mil ay cabrón 5 mil nuevos splashes temptation by burbu ya los 5 mil 5 mil no 5 mil ¿quién le va a creer a ella? por paypal Giselle ella no te va a creer si es tu comadre no te va a creer pero eso de los 5 mil no debe ser menos voy a decir cabrón ¿para qué tú quieres 5 mil? llamo a Giselle llámala llámala porque iba a llamar a otro a otra persona déjame llamar a esta persona primero a ver llámate a Rocky ya le va a mandar pa'l carajo no por la cámara por la cámara que es lo que tú dices que es lo que tú dices papi ¿todo bien? gracias a Dios a ti a la dame chiquito para sentarme a ver la entrevista ya mismo ah ¿la vas a ver? sí a baño a la hora pa' para poner mi cabeza a baño mira pa' este ay Dios mío ¿cómo te digo esto? mira lo que pasa es que tengo una situación ahora mismo estoy un poquito tight y estoy necesitando 5 mil dólares a ver si si tú crees que tú me los puedes prestar y yo te los pago el mes que viene es que estoy esperando unos chavitos que tengo en la calle pero vienen por ahí pa' buscarlo tengo yo tengo algo ahí ¿los 5 mil? sí tengo como 4 mil 4 mil 4 mil 200 por ahí o sea puedo darle eso y mañana por la mañana ir al banco antes de irme a trabajar ah pues dale pues entonces pues yo estoy trabajando y cuando yo salga de aquí voy a pasar por tu casa un poquito tarde ¿puedo pasar tarde? dale ahí hay una presidente es una presidente uuuh diablo te voy a pedir un chavo más a menudo mira acho gracias mi amor te quiero mucho de verdad yo sabía que yo podía contar contigo te los pago el mes que viene ok cuando tú quieras darte eso mete mano acho dale mi amor I love you so much diablo que jura castigo a quien va a coger oye lo tituló y carola no sabe a quien llevar para 300 no entonces ahora yo estoy a bolsión porque el de ya no tituló iba con 5 mil y de seguro el mío me iba a mandar para el carajo los 300 chacho pero es que él sabe yo se los voy a pagar 300 claro que sí pero ahí tiene buenos amigos chacho si no él dice le embargo ese canal de youtube olvídate de eso no te voy a desprender quien era ese el que tú llamaste ese era mi cuñado sí que es dominicano claro el cuñado yo rápido yo pensé que le ibas a decir es que nosotros tenemos una buena relación pero pensé que le ibas a decir pero es mentira estoy aquí de esto lo dejaste con eso la dejé con eso ese es el esposo a mi hermana no mira y que luego me va a llamar mira ¿por qué tú necesitas 5 mil pesos? y que y que no digo que iba a bañar el chiquito no piensen en el otro chiquito es que él tiene un hijo él tiene un negre pequeño voy a bañar el chiquito le voy a bañar el culo yo pensé cabrón se va a bañar y te van a bañar el culo ahora y yo no él tiene un hijo chiquito pues yo pensé en eso yo pensé voy a bañarme el chiquito por eso me va el disclaimer pues como tú lo lograste tú puedes escoger a uno de ellos para un castigo exacto no una verdad eso a quien tú quieres castigar dale duro dale castigo mete le veñan que yo te sigo te voy a castigar a ti ¿y por qué? se jodió me gusta el castigo dale dale el vaso de allá tengo que coger un castigo porque no castigaste a Carola que no lo hizo no porque tú me debes una hay cosas light dale le tú me debes una y no lo sabes anda pa' acá tú me debes algo y no sabes ay padre léelo, léelo revela tres famosos que tienes bloqueado en Instagram ay eso no es tan malo no, no ese está light famosos sí, gente de la farándula no, es que los artistas que me escriben yo la dejan visto en verdad no tengo bloqueada a nadie pero que se ha conocido a mí me tiene bloqueada a Mari Pili pero ah de verdad welcome to a ti también a ti también sí, no, pero no yo no yo no tengo bloqueada a Mari Pili Mari Pili porque yo le Mari Pili mi amor estás trending ahora reparte el bacalao allí eh sigue sacándote las tetas porque imagínate tú eso vende eh ahora menos te va a desbloquear no, no, no si ella se la sacó ella sabe por qué eh lo que pasa es que lo que pasa es que tú sabes que yo entero no me debo chinche entero me doy el juego años atrás años atrás tú sabes que Instagram no te dejaba enviarle eh una foto de un de alguien a otro perfil so tú tienes que taggear a la persona como un comentario so cada vez que ella se hacía esos mega photoshop que se viraba toda la escalera y la pared y las puertas en los photoshop que ella se hacía mi hermana me taggeaba a mí o yo la taggeaba a ella para que lo viera ella se jaltó de mí y de mi hermana que nos taggábamos siempre y me bloqueó a mí y a mi hermana pero por el tan ah por el qué cuando ella se hacía photoshop cuando se hacía photoshop ah cuando hacíamos aremotos y terremotos sí exacto que ella se hacía photoshop y todo como que se disfuncionaba mi hermanillo era como que loca viste esto pero como a mí no me salía enviárselo porque para ese tiempo no se podía enviar era taggear a la persona pues ella dijo estas dos me tienen bien encabronadita y me bloqueó a mí a mi hermana pero yo sé que desde que ella sepa ella sabe quién yo soy cuando yo la ve a la cara y le diga desbloqueame chulita ella me va a desbloquear no es que lo necesite porque primero te va a mandar a callar pero no hay por qué ella es chulita la gente dice que maripil es bruta pero ella no es bruta ella tiene un toto grande tú lo viste bueno yo le vi el g-string que se pone siempre y que te va a hacer ligando totos no yo puedo mirar a ver si está lindo si está feo pero si eso no te gusta puedes mirarte el chichito y darte su opinión no me gusta no te puedo decir si lo tienes lindo o no ya no me gustó esto porque me gustó coger un ese fue bien light pero no nada porque no tengo a famosos bloqueados yo simplemente los dejo ahí y ya está pero son tres a quien tú tienes bloqueado no porque ahí se revela tres famosos que tiene bloqueado en instagram no yo no he bloqueado a nadie incluso han habido unos artistas que han permitido unos embustes ahí bien feos conmigo pero y hay artistas que te han bloqueado a ti o que te dejaron de seguir si si hay artistas que me dejaron de seguir vamos a cambiar entonces el juego menciona a tres este a ver si me acuerdo quien me seguí me dio un follow Almighty me seguía me dio un follow por alguna razón yo creo que fue porque yo le hice muchas entrevistas y la última se fue bien viral y entonces le hicieron mucho bullying pero eso no fue culpa mía fue el que se puso a hablar lo que era es que todas las entrevistas de Almighty se van viral exacto este Almighty me seguía me seguía me seguía me seguía un montón pero ya no estoy ni atenta de que de que de que ya no quiere contestar no no es que no es fácil también acordarse de eso no y también y mencionó lo mío no es están los que te o sea los que te duelen no pero eso es nada malo que te bloquearon o te sacaron ah no 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 si me tienen bloqueado ni sé ay si hay una persona que me bloqueó pero no lo puedo decir porque es que la mujer de él es bien problemática pero si tú estás bloqueada vamos a evitar problemas de divorcio pero es que te bloqueó no es que el marido se las pegó contigo bueno por algo le va a gustar eso se las pegaron contigo yo no quiero escuchar nada yo no me meto en problemas porque ya no porque por algo me bloqueaste chulito tiene ojos claros o fue la mujer la que te bloqueó tiene ojos claros no es el negrito que es ojos claros no 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 pero hay otro pero ya ya por favor mira ya ya que me emocioné corta corta quiero que le toque a Anja a ver que perra eres le tocó a Burbu ay ella quiere castigo si a la muerte dice te mangaron alguna vez siendo infiel cuenta la historia y si nunca lo fuiste tienes un castigo no no me han mangado pues te tengo castigo yo mangué yo lo mangué tú lo mangaste pero él no me mangó a mí porque fíjate yo nunca le pegué cuernos a él de verdad de corazón pero yo lo mangué a él feo 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 pero cuento un chismada pero cuento un chismada en el acto lo cuento sí cuéntalo yo quiero saber claro porque yo ahorita tuve que contar eso esto fue un novio que yo tuve que yo quise mucho dominicano rico y ahí me habían operado los senos y yo estaba enfajando en mi casita yo no era burbu para ese entonces y yo estaba en mi casa recuperándome de mi cirugía de senos mis amigas como al tercer día fueron a mi casa era mi segunda cirugía de senos que la que se ha operado los senos sabe que la primera vez pues tú tienes tus dolores y tus cosas porque te despegan como el pectoral mayor o sea el músculo te hacen como un bolsillito para poner implantes eso es bien doloroso ya cuando es una segunda vez que me tenían que cambiar los implantes pues era solamente abrir sacar esos implantes y ese bolsillo estaba hecho era cuestión de poner unos nuevos yo estaba bien al tercer día yo estaba bien pues mis amigas que realmente en aquel entonces no eran mis amigas eran como unas chicas de mi comunidad que la pasábamos bien y eso y yo estaba una de ellas era más amiga mía y ella se llevó a otra amiga de ella que era bien amiga de ella no muy amiga mía fuimos a Fajardo a un sitio y la pasamos a pasarla bien nos calentamos la cosa y dijimos ay vamos para tal sitio en San Juan a jugar billar y un sitio que la pasábamos súper bien pues este yo dije ay es que yo no le dije nada mami que se yo llamo mami que se yo le dije diablo cuando nos fuimos al lugar vacilamos jugamos billar y toda la cosa cuando yo vengo y le digo a las nenas mira lo que pasa es que mi novio Manuel me hace en mi casa convaleciendo y yo no estaba haciendo nada simplemente estábamos pasándola bien pero me gustaría que él lo supiera déjame llamarlo para que él sepa porque yo estoy él vive allá al lado estábamos en Gato Rey entonces este lo llamo lo llamo no lo cojo no lo cojo no lo cojo yo le dije vamos a pasar por ahí que él vive allá al lado inocentemente pensando y yo le iba a dar una sorpresa y la sorpresa me la llevé yo cuando yo llego yo veo un carro estacionado frente a la casa de él ay mi madre entonces ese carro tenía un sticker en el cristal color rosita en la parte de atrás él me estuvo bien raro decía no molestar do not disturb do not disturb canté perro yo veo ese carro y ahí me estuvo tan raro porque era justo frente a la casa de él entonces había era un área medio calentona y estaba este este tipo que era un un tecatito de la calle que ya yo conocía porque cuando yo lo visitaba yo lo conocía que era del barrio la cosa es que yo yo dije mano es que si yo lo llamo desde aquí porque yo lo llamaba y él no lo cogía lo más brutal era que yo no tenía mi teléfono a mí se me había quedado mi teléfono en casa ok y yo estaba llamando del teléfono de mis amigas y yo dije es que a lo mejor él no lo no lo coge el teléfono no lo coge pues este yo creo que le digo al tecatito mira este tú puedes llamar a Iván porque es que ya anda yo creo que le digo mira ese carro le pregunté ese carro de quién es y me dijo ah no yo no te voy a decir que ese carro es de una amiga yo no te voy a decir no te voy a decir pero te lo dijo no te voy a decir que ese carro es de una amiga yo no te voy a decir eso no 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 yo necesito 6 pesos me pidió 6 pesos de gratis no se lo iba a decir por 6 pesos 6 pesitos si él estaba que bueno este caco entonces le di 10 porque no tenía cambio le di 10 le dije mira papi yo te voy a dar 10 pero yo necesito que tú lo llames que tú lo llames llámalo desde aquí porque es que si yo le grito él no va a salir claro obvio este pues él empezó yo vine y me pegué de la pared porque él tenía una ventana arriba en la pared de arriba en la ventana yo vine y me pegué de la pared si él abría no me viera te tiraste todo eso todo eso entonces yo estoy así pegada de la pared y el tipo empieza a llamarlo Iván 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 sale el Iván por la ventana encabrón que carajo pasa porque él no conocía el tegatito y ahí yo salgo sin camisa y le digo soy yo si él estaba en su casa era de noche tarde yo le digo mira soy yo cuando yo vi la cara de ese tipo que él era negro y se puso de mi color ya yo sabía ya yo sabía ya yo sabía pero entonces este rápido en mi mente yo ya lo que hago este yo le dije mira papi ha hecho perdóname que yo te moleste pero es que yo estaba con las muchachas y necesito ir al baño me estoy orinando si tú querías entrar si porque ya tu mente dijo si si pero se está pasando algo aquí yo tengo que subir coño pero fuiste más inteligente porque no empezaste a gritar tú como una loca no 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 yo dije tengo que llevar la fiesta en paz porque no me voy a dejar entrar este le digo papi déjame ir al baño que se yo la madrastra de él no se llevaba conmigo y él bajó las escaleras y me dijo mira lo que pasa es que fulano está aquí y tú sabes yo le dije no importa yo lo que quiero es ir al baño y él este subió como un loco se tardó con cojones volví bajo no encuentro las llaves que no encuentro las llaves este tú puedes ir por la parte de atrás a orinar te metes por la parte de atrás porque él era listo porque si él me metía por la parte de atrás de la casa ella salía por el frente pues yo le dije a estas dos cabrones ustedes se van a quedar aquí al frente y no van a dejar salir a nadie si aquí no van a dejar salir lo más cabrón es que yo andaba con dos mujeres que no eran una era amiga mía pero la otra no era tan amiga mía y se tiraron ese drama conmigo Dios mío la cosa fue que yo entré por la parte de atrás y él no era pendejo porque si él me dejaba entrar por la parte de atrás yo llegaba rápido al baño no tenía que cruzar la sala los cuartos la cocina y el baño era lo último me imagino que tenía la tipo en el cuarto en lo que yo entré por la parte de atrás cuando yo voy a entrar al baño que yo voy al cuarto del papá que está apagado porque él estaba tan cagado que ni tan siquiera hizo el drama bien el cuarto estaba apagado yo dije es que ahí no hay nadie loco tu papá y fulana no están aquí y ese tipo me haló rápido como que para que me fuera o sea no me dejó ir al baño y yo me puse como una diabla yo me agarré de una columna él me agarró yo abracé una columna para que no me sacara de ahí hasta que yo empecé a sangrar porque yo tenía mis heridas claro porque me estaban halando tú estabas reciente yo vi una catimba ese tipo a mí me olvidó todo ah tú le diste a él no yo tiré puños patadas yo no sé yo tiré de todo allí pero viste a alguien llegaste a alguien no no la cosa fue que nunca logré entrar al cuarto pero yo sabía todo ya porque después yo me llevé la tablilla busqué de quién era el carro a nombre de quién estaba dónde vivía dónde trabajaba yo busqué todo y era su mejor amiga que tú sí conocías la que me vendía como su mejor amiga pero tú la conociste y compartiste con ella como si nada no la llegué a conocer una vez pero no no era que compartíamos y eso pero sí la llegué a ver y la llegué a conocer cosa que pasa que no hermanitas de leche hermanitas de leche bien duro la cosa es que yo me fui del lugar y nunca más nunca más nunca más el tío él lo intentó él me buscó y todo pero ya se me tiró la puerca sí no ya no no funcionaba pero sí lloré sufrí porque yo yo lo quería mucho ¿llejaba mucho tiempo con él? en como dos años son muchos pero pero fue fue que nosotros éramos novios cuando yo estaba en Sagrado Corazón y y yo lo dejé pero yo lo yo lo había dejado a él porque lo dejé porque lo dejé no lo dejé por otro tipo ni por nada no lo dejé por nadie lo dejé porque yo estaba que quería estar sola y él sufrió mucho esa ruptura al año y medio volvimos y pasó eso y pasó eso y después nunca más parece que no se puede volver para atrás ajá nos parece que él estaba herido bueno ahora le toca a Luis ¿verdad? ay tiene su reacción coño oíte te pusiste triste te pusiste triste ¿qué artista te escribió para salir y le dichaste mención a su nombre? no no me han escrito artistas para salir ah pues tienes que coger castigo bueno para trabajar tampoco para trabajar sí para ir no para salir no para salir no para trabajar para ir para trabajar un montón coger castiguito bebé castiguiñi ay dios mío que no sepa llamar para chavo le toca a burbu otra vez llamar por diez mil no por favor no voy a pedir más dinero a nadie ya he contado parte de mi vida aquí todo sube un story en instagram con este caption y acabo hoy me levanté con ganas de hacer un trío ¿quién se apunta? tienes que subir una historia ay cabrones mi señora mi señora me va a decir ¿qué le pasa a este? está bellaca mi quién la doñita la doñita vea que juan lo vea pero puede renunciar no porque ¿qué voy a coger? no 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 puede coger otro castigo ¿tiene que hacerlo? ¿y si no quiere? sí tiene que hacerlo es un castigo eso es castigo eso tú se lo explicas después voy a poner esta foto sí no no se va a llegar nadie no no se va a llegar nadie voy a ver voy a ver estoy nervioso adiós me puse una pregunta yo prefería contar mi story para un chavo puse una pregunta ok ok pero está borrosa la foto pero seguimos con la ruleta seguimos con la ruleta lo que yo le escribo yo le mostro como yo le explicaba a Larry que decía que quiero hacer un trío cabrón no sé quizás no me caso con tú ahora salen estos cabrones ok yo voy a ver si eso subió dale dale lo voy a subir lo voy a subir ok ¿y la ruleta otra vez? ok lo que haces es que guardas el papelito y se lo enseñas a Juan cuando llegues es que el papel va a ver esto ajá digo esto no sale ahora eso tiene que que aguantar bueno dale sigan sigan porque yo escribo que soy lento le toca a Bulbu ok ay carajo otra vez sí se repite la ronda verdad o castigo coge castigo cogiste vuelta ahorita y yo aquí vale castigo quiere que cojas castigo para que no le toquen a ella dale castigo no porque hay varios papelitos todavía quedan tres quedamos nosotros tres dice quiero ver esa historia ¿qué dice? ¿y cuánto tiempo tiene que dejarla? ¿24 horas de la historia? ¿24 horas? ya van a estar todos esos paramos tirándote ay mi madre es verdad déjame verlo diablo se te va el ganado se te va a ir se te va a explotar ahora va a explotar ese ganado no porque después tú lo explicas pero yo pendejo no soy ¿qué? ¿qué te hiciste? vean la historia ¿qué hiciste? hoy me levanté con ganas de hacer un trío ¿quién se apunta? aquí fue puta ¿qué hizo? puso un violín porque no se sabe qué tipo de trío es es verdad y ahí no especifica y ahí no especifica aunque quisiera hacer el otro se quedó cabrón claro está bien vamos dale Lela tuya chulita voy a mostrar si alguien escribe me muero verla hubiese puesto tríson ay puñeta ¿qué? ¿qué? ¿qué dice? ¿qué dice? Lela léela léela ah tiene que ser lo de la foto quierele quierele ¿qué dice? mi muñeta tírate un selfie haciendo una mueca fea y súbela a Instagram con un caption la belleza es relativa es que yo tengo algo bien importante ahora que no puedo mancharlo con puede ser story un story un story un story ¿y que tú querías un río? no, no eso es un story la gente mira, pero tiene que ser o sea, una mueca terrible que tú te veas asquerosa y que dice el caption yo sabía que iba a ser la belleza es relativa ¿qué cosa iba a ser? eso ¿qué hizo? ¿qué hizo? ¿qué la vas a ver ahora? dale que quiero ver dale que quiero ver la apuesta si yo subí la del trío que ya sube esa anda pa'l carajo tiene que ser esa zumba 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 que la belleza es relativa el caption el caption el caption más fea espérate esta noche a ver esa está mejor que la de ahorita está mejor se ve cool no, no se ve igual pero tienes que subirla ya claro, ni te pareces ahí pareces otra persona mira, Betty ya me escribió hola bebé ¿quién te escribió? yo entendí Becky G mira, le toca a Carola ok Carola yo voy a coger verdad miren mi foto me están gustando los retos que la vean en cámara espérate que empiezan a tirar tranquilo que yo le voy a tirar un switch a eso y eso va a subir verdad tú escribiste todo eso producto oh my god el productor se ha botado no, no y lo lindo es que cuando él dice la verdad si no te toca castigo le toca a Carola jodido por todos lados me toca a mí pero las verdades son bien son bien light ah, light menciona a la gente wow mira, rayo pero ¿qué es eso? ¿verdad? sí ¿qué te tocó? menciona a tres personas personas que no soportan en las redes ah, dale tú eres directa vamos ¿qué dice? pero léelo menciona a tres personas que no soportas en las redes y di por qué ahí está está fuerte dale, dale ya, eso es lo que vende ya, eso es lo que es este que no soporto te voy a regalar uno gallo ah, gallo el gallo no no canta pa ti no, ni canta ni cacarea no, nada no, nada ¿por qué? porque es muy respetuoso es muy respetuoso y se trata siempre como que de hablar mierda de los demás ahí te ha dado otra idea de su la distinción estamos bien ganados están estos bellacos ahora que te vas a ver de verdad quién es quién qué hijo de puta me lo quiere meter oye, yo no duermo 15 ¿qué tal? ok faltan dos ok, pues tenemos al gallo que no produce nada gallo desproduce este tiene que haber más una mujer no sé, como alguien mujeres pero tú no decís un nombre sí pero como que que no la soporte o que no te gusta algo yo soporto a todo el mundo pero a lo mejor que no me guste su contenido exacto puede ser también es la misma mierda no, no es la misma mierda porque que tú no soportes a alguien es que no puedes ni ver y yo te digo no me gusta su contenido exacto te vas a ir light entonces este pero a quién no soporta habla cada uno no soporto dale que me ponga así yo no mentira yo no soporto a Patricia un ejemplo bueno, a mí no me gusta su contenido no es que no la soporte porque no la trato tú sabes no es amiga mía ni nada pero no me gusta mucho su contenido porque ¿por qué? pues porque queremos siempre como que somos somos todos queremos mucho mucha apariencia somos mucha apariencia todos los evos quieren casarse conmigo hasta el más difícil yo lo tengo a mis pies pisado estoy bien rica soy la mamazota de BR y no no me gustan esos contenidos no me gustan esos contenidos porque siento que no aporta nada a mi vida te falta uno otro más y ya otro dale que el otro no lo tienes no, no, no Patricia es una excelente mujer pero su contenido me la pela todas somos carolas hay que ir ay me gusta dale si pudieras no volver si pudieras no volver a ver a alguien nunca más a quien sería oh my goodness hay mucha gente que no quisiera volver a ver nunca te he mencionado uno pero te la pusiste pero mira ahí si shagata de stress definitivamente coño este a ver a mencionar una sola persona no desperdicies esa oportunidad diantre esta me da miedo esta cabrón porque coño espérate espérate porque quiero ir contundente espérate para yo decir y decir por qué antes no pues que ya lo puedo bregar porque si no no podría ver la fulano de tal pero ya lo puedo bregar pero a quien no podría ver gallo ya está nominado desestimado tú tuviste problemas con él si algo así en las redes y eso me dijo me dijo hija la gran puta y para mi eso no es negociable no se me cago en la madre me dijo de todo también es un irrespetuoso pero no coge las cosas de quienes ven gallo este playmaker como que como que a veces quiero como que ponerle un mute definitivamente pero volvemos no lo conozco tú sabes ah no lo conoces no 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 en persona no o sea es la percepción exacto por eso por eso digo que no lo conozco pero cuál es la pregunta que no te gustaría volver a ver nunca más sí exacto sí dice aquí si pudieras no volver a ver a alguien nunca más quién sería ah pues alguien alguien que yo pensé que ibas a decir puede revalidar no pero es que no vale la pena ni mencionarlo si es quien tú piensas no no vale la pena ni mencionarlo de verdad sí ni con los llantos no no ya lo que no quiere es decir que no lo quiere ver nunca más porque a lo mejor no que no lo quiero mencionar no que no lo quiero mencionar porque es que no vale ni la pena mencionarlo pero si no haga yo no lo vería no lo vería nunca más en mi vida yo debería tener una buena respuesta hay que dar entonces tiene que ser veneno cabrones le toca a Luis ¿verdad? esa es verdad no es bien dice has tenido relaciones con alguien pero el acto estaba pensando en tu no no porque tienes que ¿qué pasó? ¿qué pasó? mientras estaba teniendo relaciones con alguien estaba pensando en el ex has tenido relaciones con alguien pero el acto estaba pensando en tu ex pareja es que lo hiciste como que esto no lo quiero hacer no no porque no 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 porque como no lo ha hecho pues tiene que coger un reto ah este me gustó haz tres preguntas súper incómodas a uno de los jugadores hola hola que perrito estoy loca por gola yo quería yo quería que me tocara eso a mí pero que pasa que a veces me tengo que comportar porque este programa no es mío ¿te has tenido sexo con Larry por ahí? o sea como que random o no sí ¿en qué lugar? ah no porque también hay que explícate este ¿cómo? ¿cómo sucedió? y después de casado con hijos y todo ajá este nosotros teníamos una playita bien manga que nos encantaba pero ahora ya está habitada ya va demasiada gente este por allá entre Luquillo y Fajardo playa escondida playa escondida este era la selva en la selva en la selva este y también hay un puente por Arecibo que una vez nos paramos debajo de ese puente y y nos dimos amor le toca wow y después a Carola ya no le cogieron miedo a los a los a los castigos a los castigos la verdad la verdad prueba ay lo cambiaste ah ¿qué? ¿qué? lo cambiaste este lo cambiaste mira está alterado está tachado ah sí ok aquí dice ¿con cuántas personas te has acostado en un mismo día? si es solo uno tiene castigo no es justo castigo no castigo dale oye tiene que ser un putón no me jodas dale exacto pero no necesariamente porque te hayas acostado con dos personas diferentes en un mismo día eres un putón exacto ni con tres ni con tres ni cuatro ni cinco tú puedes hacer una origina y si te tenieron una experiencia diferente si no pero el mismo día por lo menos pues te traes un mil y deja que eso cierre y después mañana exacto no no eso no tiene nada que ver no pero que no se cierre échate un vinagre échate un vinagre exprímete un limón para que eso selle diablo un vinagre una historia bueno y si no has tenido relaciones no 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 el mismo día yo te puedo decir que si me he besado a dos personas en un día pero tener intimidad acostarme con dos personas en un mismo día no lo he hecho no te creo cambia no sé por qué pero no te creo de verdad no sé los ojos de ella te dicen lo contrario sí pero por qué es que la gente se piensa que porque yo hago en la intimidad y hago preguntas bien calientes y me siento con un artista y lo pongo a sudar yo soy la más cuerete o la más que sea no 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 en el sentido en el sentido de que o la palabra no es cuerete sino como que la más que hace la más que le mete la más que la más caliente exacto y puede que sí pero la intimidad mía con alguien pues dale perdón el otro si no lo hiciste dale castigo dale tienes castigo por no ser cueros ay padre amado señor jesús amparanos en tus manos y eso que no teníamos que mira la cara de esta tía mándale un voice a un amigo fingiendo un orgasmo dale dale esto no es la perfecta cabrón no es eso no vio más nadie dale hazme tú lo haces aquí cada rato cada rato dices este ay que rico hazlo que lo hagan no pero tienes que fingir no no yo me estoy arreglando para que no se me vea la pandorquita mándale un voice a un amigo fingiéndole un orgasmo y a diablo a quien vas a llamar vas en las luces por lo menos diablo y es llamarlo un voice no un voice un voice un voice ay padre amado y queremos escuchar como te responda ay diablo esto está fuerte un orgasmo no pues si se me confunde este pana él tiene que ser un pana con privilegio él no es con privilegio pero se va a sentir con privilegio después de hoy no de la nada ay que rico va a decir que carajo te pasa no por eso pero hazlo nosotros queremos escucharlo que él diga apasionadamente normal pero hazlo bien bellaca bien bellaca hazlo como dale como si tuvieras el dildo dale vamos a escucharla dale dale este es tu momento como yo voy a hacer esto este es tu momento piensa que tiene dale todo el mundo en silencio este es tu momento ah no piensa ah no él me va a contestar en one two three ok todo el mundo en silencio para que se escuche dale ok fíjalo oh ya pero ok lo que sea pero no tiene que ser muy largo simplemente como como tres segundos diez segundos doble ok aquí yo voy a probar a probar mis dos test actorales vamos este ayer ya tú sabes me tienes ahí en tu lista para cuando vayamos a hacer unas funciones y tú sabes que esto va para el teatro normalito ok las más perras van para el teatro pronto para que yo sepa te imaginas aquí te vamos a probar mis dos test mira aquí yo estoy con uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve personas en el estudio que ustedes se creen que aquí no pasa nada aquí pasa mucho mira tienes diez segundos te lo voy a poner en diez segundos diez segundos de orgasmo ah pero diez segundos está bien ok 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 hagan silencio tienes que hacer que esa persona te llame para atrás pero esto es lo que quieres por FaceTime ok voy voy si me río se dañó la nota dale dale si me río si ves que lo está haciendo mal me hice así para borrarlo ok voy voy dale dale te apoyo te apoyo ok ok tengo la foto más puñetera ahora mismo arriba la gente dirá que carajo le pasa a esta por eso y esa historia sin sentido aquel prostituyéndose yo prostituyéndome porque sale una entrevista de esta mujer élite y sale con la cara de mona cuantos viejos están ahora mismo a nombre tuyo están llamando el último huevo del universo hay uno que está buscando a otro porque son tres es que aquí voy a mostrar una parte mía que le voy a meter un poquito de realidad zumba ok es que está cabrón es fácil ¿tú sabes lo que? porque te estás pidiendo un orgasmo eso no es real está bien está bien está bien pero tirale algo adelante dile a Chopam no, no, no no, adelante para decirle ok porque tengo que darle un approach dale, pues dale dale, dale 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 ok ok pues escúchenme puñeta ok voy qué complicado pon esto en la promo dale coñazo este tipo cuando que Carola sale de su otro reto tiene que salir con él no, no, no jamás en la vida se está divorciando pero es un pana es un pana pues dale, dale ya, ya, ya yo voy a cerrar los ojos y todo mami te quiero escuchar venir pero es que usted se va a reír ya voy, voy, voy dale, dale voy, voy, voy esto te va a escuchar él bien loco pero ahora mismo yo me estoy tocando y anyway te lo querés de Alzabel y me estoy tocando yo rico y esto es tan rico mami me gusta mucho lo que vamos a escuchar lo que vamos a escuchar te escuchas real vamos a escucharlo vamos a escucharlo vamos a escucharlo vamos a escucharlo te habló ya te contestó no, no, no lo he enviado no, no lo he enviado esto te va a escuchar él bien loco pero ahora mismo yo me estoy tocando y y le voy a irte lo que le dan a Alzabel y me estoy tocando y rico y esto está muy rico y me gusta mucho ese hombre no lo ha visto ay Dios no, no lo ha visto tú lo enviado parecido envíalo no, ya yo lo envié él no lo ha escuchado lo que tú me haces hacer no, el productor yo nunca había hecho algo igual ahora el tipo va a llamarla mira este audio este audio con las manos en leche ese audio es ahí viral este audio tú nunca has tenido nada íntimo con él no, no, no es un pana dice llama a un amigo es un pana pana a las que me guindan no te re guindas linda vente que esta noche eres mía recata mami brinca ay mire ustedes escriban comenten todo lo que quieran siempre todos los temas que ustedes quieran que hagamos aquí jueguitos, cosas estamos aquí para usted para vacilar no lo estés para vacilar así que gracias dale vamos a hacer el show dale vamos a hacer ay pero ya no tengo aferra ay la vez aferra ay la vez mi adicto Τ 좀 lo que or ni Gracias por ver el video.